¿Qué es el club de campeonatos de liga? Es la ilusión que tenemos todos nosotros el poder dejar nuestro nombre marcado en este equipo como jugadores que le dimos la vuelta a toda esa energía negativa que se ha venido en los últimos años. Ya es una losa pesada, es algo que creo que nunca se había dado para Cruz Azul y obviamente que no nos podemos dar el lujo. Por eso digo que desde el primer partido se tiene que ver el hambre que tiene este equipo de trascender, de hacer bien las cosas y poder ir logrando objetivos paso a paso. No, nos ponemos obviamente en el lugar de los aficionados, obviamente que sabemos que quieren algo más del equipo, que todo eso se tendría que dejar de lado. Nosotros no podemos estar fijando tanto en lo que dice la prensa, en lo que viene de afuera. Tenemos un grupo con mucha experiencia, un grupo capacitado para hacer bien las cosas y eso es lo que nos preocupa, en lo que nos fijamos, en lo que hacemos día a día. Yo creo que pretextos de nuestra parte nunca ha habido, cuando se gana, cuando se pierde pretextos nunca hemos puesto, conocemos solo el trabajo día a día y yo creo que este equipo como lo ha sido a través de los años es un equipo experimentado, es un equipo trabajador, es un equipo luchador y esperemos que este torneo sea el bueno para nosotros, que se puedan obtener buenas cosas en cuanto a lo deportivo, que sea un equipo ganador, un equipo que vuelva a ilusionar a toda esta afición y que podamos brindarles buenas cosas empezando por nosotros, porque nosotros también lo queremos, por la institución y también obviamente por toda esa afición que siempre está ahí. Mira, no es que haya pretextos o no, simplemente tú sabes cómo es el fútbol, hay circunstancias, vamos a tratar de llevar siempre a cabo lo que él nos pide y el resultado se nos debe dar, a lo mejor pasan otras circunstancias en las que no están en nuestras manos y podemos tener un resultado adverso, entonces tampoco es como que una obligación estar siempre ahí con el mismo funcionamiento, no sé, ganando y todo eso, o sea, es lo que todos queremos, no creo que nadie quiere perder. No sé si usted es revancha, pero sí tenemos la espinita de que llevamos varios torneos sin calificar y Cruz Azul no se puede dar ese lujo de quedarse fuera de liguilla y de pelear por el título y la verdad es que Cruz Azul siempre debe estar peleando por el título.